Domingo, lunes, días felices Montes, miércoles, días felices Vuelves, viernes, días felices Fin de semana viene, suma dos del siglo Preparan para competirle tú Estos días son todo Díaz feliz Estos días son todo Díaz felices Usted fuera a su corundina No camina Tiene un chum ¡Malo, Pazzi! Hola, Richie Hola, Arnaldo Hoy es una día grande Sí, el Fancy Yumpel Shark Es Shark Aquí, en Arnaldos Mira Increíble. Estoy nervioso. Necesito hamburguesa. Uno, dos, tres, cuatro, un mil, su amazo. Passe beber en cobrado. Señoritas Laverne y Shirley. Lo siento, Pazzi. Cuando el Fonzie llampo el shark. Es verdad como que dice. Sí, sí, Shirley. El Fonzie llampo el shark. Ay, Shirley. Esta es loca. Pero yo necesito una leche y pepsi. Cuando el Fonzie... ¡Gracias, Dr. Fonzie! ¡Pepsi! Yo digo, ¡Ey! El Fonzie. ¿Estás nervioso? No, estoy el Fonzie. Estoy cool. Necesitamos música. ¡Signorita Pinky! ¡Bésame, Alfonsi! ¡Bésame en la boca! ¡Oh, como malate y crunch! ¡Eh! ¡Ey! Por favor, Alfonsi. No llampo el shark. Sí, por favor. No llampo el shark. Adiós, amigos. Hola, el JARC. ¡Oh! ¡Vaya con Dios, el Fanzi! El Fanzi es en el Ramp. ¡El Fanzi es en la agua! ¡Oh! ¡El Fanzi es en el JARC! ¡El Fanzi es OK! ¡Ey! Pero, Fanzi, ¿cómo es posible? ¡Un amigo! ¡Shuttle's back! ¡Nam. 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 ¡Mork, Telefona, Orson! ¡Cómo la Wicked Witch! ¡Estoy derretiendo! ¡Estoy derretiendo! ¡Estoy derretiendo! ¡Gracias!